El Reino Unido sí permite este referéndum en Escocia. ¿Por qué no se permite el referéndum en España? Porque el gobierno de Mario Rajoy dice que es inconstitucional. Y precisamente, ¿de qué manera podría repercutir lo que está sucediendo el día de hoy en el Reino Unido en todos estos movimientos independentistas que vivimos, por ejemplo, en Cataluña, ahí en España, como en otras partes del mundo? Entonces, son dos temas que queremos analizar con nuestro próximo invitado. Nuestro próximo invitado se encuentra en Londres y va a estar en instantes con nosotros, que es el profesor Ramón Pacheco Pardo, que es profesor de Estudios Internacionales del King College. Y le damos la bienvenida. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de pasar al tema de Escocia, me gustaría profundizar en este informe que veíamos de Al Goodman, de lo que está sucediendo en España con esta intención que tienen los catalanes de independizarse del gobierno. ¿Por qué en España dicen que es anticonstitucional y en el Reino Unido está sucediendo, si lo permite, David Cameron? En España tenemos una constitución que fue votada por todos los españoles, incluyendo los catalanes. Entonces, si los catalanes quisieran votar en un referéndum de independencia, pues habría o bien que modificar la constitución o bien alcanzar un acuerdo con el gobierno central. Y en Reino Unido lo que vimos es que los escoceses primero alcanzaron un acuerdo con el gobierno central, con el gobierno de David Cameron, y ahora van a poder votar. Entonces, esto es lo que el gobierno español piensa que debería suceder en España.